Le platico ahora de que luego que se conociera públicamente y que fuera esta información reproducida por varios medios de comunicación, la agresión cometida por personal de seguridad pública, por su esposa y por el propio alcalde de Tlalpujagua en contra de una pareja de artesanos que solicitaban un espacio para ofertar sus productos dentro de la Feria de la Esfera, la visitaduría regional de Zitácuaro de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició ya una investigación. El concepto de la queja es posible violación al derecho a la igualdad y trato digno. También deberían de tomar en cuenta las evidentes agresiones y la golpiza que recibió el artesano La Patada Cobarde del director de Seguridad Pública. Las autoridades presuntas responsables son Jorge Medina, presidente municipal, Alejandra Abad, presidenta del DIF y personal de seguridad pública del municipio de Tlalpujagua.